No sé qué vaya a ser de mí ahora Cantando melodía toda hora Sintiendo la nostalgia de mi padre Que abraza un himno poco yo distante Si claro, me convierto Me disuelvo en mi lamento Y caímos muy bajo En un piso solitario Una historia, un adiós Tu espalda, mi voz Si claro, me convenzo Un segundo es un mundo No cambio ni abandono esta armadura Tan blanda y débil como tus segundos Tu voz se va de la sombra entrante Promesas regaladas para el aire Y duerme, como duerme Un fracaso, te amo Y te miro de costado No eres parte de mis manos Y mi alma, mi Dios Son tus planes, es de amor Y claro, me convenzo Un segundo Eso nunca más 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 Gracias Gracias Gracias.